¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ayer ya avanzamos un poquito lo que iba a ser esta semana. Hoy lunes el juez Peinado citaba a declarar a Barrabés, incluye a Pedro Sánchez también en esas reuniones con Begoña Gómez. Evidentemente esto hace que se complique más la cosa para Begoña Gómez. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en el día de hoy. Recordaros que el día viernes le toca, una vez que ya ha sido informada Begoña Gómez, porque en teoría ella no sabía de qué se la imputaba y todo este tipo de cosas que se suelen hacer, son estrategias judiciales, ¿vale? Pues bueno, en teoría este viernes le tocaría a ella si no hay ningún receso, ningún tema de última hora, que como ya sabéis, aquí nada está dicho, ¿no? Bueno, Barrabés admite, según Onda Cero, ante el juez que se reunió con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en la Moncloa. Esto evidentemente no solo no deja bien a Begoña Gómez, sino a Pedro Sánchez, que en tal caso incluso está poniendo, fijaros el problema, ¿no? Está poniendo un poco en el foco que la Moncloa está haciendo incluso en un lugar de reuniones privadas para, bueno, para al final llegar a acuerdos y negocios privativos, ¿no? Evidentemente esto pone la cosa muy complicada, ya no solo a Begoña Gómez, sino que incluso me imagino que en este caso la oposición, ya sea por el PP y por el resto de partidos como Vox y algunos más, pues evidentemente le pedirán excusas, reclamos e incluso los de su propia coalición, ¿no? Bueno, el empresario Juan Carlos Barrabés ha declarado a los juez que investiga a Begoña Gómez, que se reunió con ella cuatro o cinco veces y que dos de esas citas tuvieron lugar en la Moncloa y estuvo presente su marido, ojito, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han informado fuentes de las acusaciones presentes en esa declaración. Ojito que esto ya son declaraciones totalmente formales ante el juez y en teoría no se puede mentir, o sea, ya sabéis todo este tipo de historias, no se puede mentir en un juzgado bajo ninguna circunstancia. Barrabés ha declarado ante el titular del juzgado de la instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por videoconferencia desde su domicilio por su delicado estado de salud. Su comparecencia, bueno, se había dicho que era por videollamada por esta circunstancia, en calidad de testigo se prolongó por espacios de media hora y según la defensa de Gómez no aportó novedades que pudieran perjudicar a su representada. El magistrado mantiene a Barrabés como testigo después de esta declaración, pese a que las acusaciones habían pedido que pasara a ser investigado, en esta comparecencia no han formulado preguntas ni la fiscalía ni el abogado de la esposa del presidente Antonio Gamacho. Bueno, entiendo también que hasta que no vaya pasando un poco, bueno, ni siquiera ha declarado Begoña Gómez en condiciones, con lo cual entiendo que quizás era un poco pronto, ¿no? o no han querido enseñar sus cartas. Bueno, fuentes presentes en la declaración aseguraron que el interrogatorio no ha abordado el detalle de los contratos que estaría investigando el juez Peinado y sobre alguno de los cuales ya ha informado la UCO de la Guardia Civil, concluyendo que no hay indicio de delitos en las contrataciones. Además, este lunes también compareció el abogado de las empresas de Barrabés, Luis Martín Bernardoz, quien aseguró que los contratos suscritos con el Ayuntamiento de Madrid se firmaron cuando Manuela Carmena era la alcaldesa y se renovaron con José Luis Martínez Almeida. Es decir que, bueno, aquí en teoría, ¿no?, en teoría todo han dado su visto bueno. Tanto Podemos, creo que era Manuela Carmena, es que no sé si luego también estuvo con Más Madrid o ya era la época de Más Madrid, creo que era Más Madrid, ¿no?, y José Luis Martínez Almeida del PP, ¿no? Bueno, detalló igualmente que coincidió en dos reuniones con la esposa del presidente del gobierno, una de ellas en una plataforma para el desarrollo de pymes y después en el máster de la Universidad Complutense que patrocinaban Gómez y Barrabés. Precisamente en esos cursos acabó dando clases de actividad que concluyó en 2022 cuando fue despedido. Bueno, aquí lo que realmente se dirime es el presunto tráfico de influencia y corrupción en esos negocios, ¿no? Con lo cual, por lo que, bueno, se le llama a declarar. El instructor de la causa en el que se investiga Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha ordenado a la Unidad Central Operativa Lauco de la Guardia Civil que le remita seis expedientes de la Intervención General del Estado sobre un contrato suscrito por el ente público red.es. Es algo de lo que hoy no se ha hablado, no se ha detallado, pero sí se hará en el futuro, evidentemente con más detalle. Cuatro del Ayuntamiento de Madrid y uno del Consejo Superior de Deporte. Gómez está investigada, bueno, me estoy informando sobre que ha habido un cambio, ha habido un cambio en la legislación y que investigada no significa que no esté imputada. Y lo que pasa es que, bueno, se ha cambiado un poco, se ha modificado en el artículo de la ley penal, bueno, un poco lo que es el vocablo. Pero realmente, ¿se puede estar investigada, ser investigada legalmente y estar imputada? Sí, hay ahí un pequeño... Lo que pasa es que, claro, ahora vulgarmente decimos investigada es que no estás imputada, imputada es que, bueno, que ya en teoría sí tienen no solo indicios, sino pruebas, ¿no? Feacientes de que has cometido alguna ilegalidad, ¿no? Bueno, complicado, pero se va a ir explicando poco a poco, nos vamos a ir enterando de todo y, bueno, voy a intentar aclarar todo lo máximo posible porque, bueno, en el vídeo de ayer yo decía investigada y me estaban diciendo, no, no, es que es imputada. En fin. Bueno, Gómez está investigada por un presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. La UCO envió el pasado 2 de julio un informe a otros contratos suscritos por esos mismos organismos. Bueno, en este caso el contrato de Red.es tiene que ver con la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento y del Consejo Superior de Deportes estaría relacionado con acciones de transformación digital e innovación y los de Ayuntamiento de Madrid se refieren a servicios de apoyo a la gestión del Centro de Innovación, La Nave, a la creación de empresas de economía circular en Madrid, a la gestión y desarrollo de la factoría industrial de Bicalvaro. Bueno, el PSOE resta importancia a la declaración. Evidentemente ahora mismo, imaginaros, la mujer del presidente, todo lo que tenga que ver con el PSOE, aunque sabemos que siempre hay voces discordantes, cierran fila en torno al presidente, no les queda otra. Imaginaros que del propio partido empiezan a alzar la voz en contra de la mujer de Pedro Sánchez, estaríamos hablando de que se pueda acabar con estos cuatro años próximos que tiene por delante Pedro Sánchez. Bueno, el PSOE considera que no hay noticia y apunta que el presidente del gobierno se reunió con el inspirador de la cátedra de su esposa porque es un empresario y el presidente se reúne habitualmente con el empresario. Ya están justificando un poco esto. No hay nada de nada. Es la demostración palpable de que no hay nada de nada, ha insistido la portavoz del PSOE, Esther Peña. El PP pide que Sánchez comparezca, incluso me imagino que con el paso de las horas y de las informaciones de aquí al viernes, incluso pedirán el cese como presidente del gobierno. Y, hombre, si es verdad que se han reunido, como dicen aquí, se puede demostrar, se han reunido en la Moncloa y haciendo cosas ilícitas, como entenderéis, yo creo que cualquiera pediría el cese del presidente del gobierno, incluso aunque él pueda admitir que, incluso aunque él no fuera consciente de que eran cosas ilícitas, al final poner la casa de todos, la Moncloa, que la pagamos entre todos, a disposición entiendo que no está bien. Por su parte, el Partido Popular ha reclamado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar por qué él y su esposa, Begoña Gómez, se reunieron en la Moncloa con el empresario. Así lo reclamó el portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Semper, después de que el propio Barrabés admitiese en calidad de testigo ante el juez que instruye el caso Begoña Gómez, que mantuvo dos reuniones en el complejo de la Moncloa con ella y Sánchez. Insisto, aunque Pedro Sánchez no supiera que era ilícito, yo creo que por el error que ha cometido de que ahí se haya perpetuado negocio turbio, pero entiendo que debería de, y fijaros que yo aquí ni pincho ni corto, ni con PSOE, ni con PP, ni con Vox, ni con nadie, ¿vale? Soy bastante neutral desde hace algún tiempo. Bueno, para los populares, esta información confirma que el presidente del gobierno mintió ante las Cortes y los periodistas. Hombre, si en su momento él dijo que no se habían reunido en Moncloa, y ahora va, y dice Barrabés que sí se han reunido entre cuatro y cinco veces y dos en concreto en Moncloa, hombre, me imagino que Pedro Sánchez dirá que no se acuerda, ¿no? Típico. Bueno, en fin, hasta aquí os puedo contar, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Adiós, un saludo.